Muy bien, te voy a enseñar unos lineups muy chulos con Viper aquí en Vine, que son súper sencillos y me da vergüenza hasta de enseñarte los de los sencillos que son, ya verás. El primer sitio es aquí subido, de acuerdo con una bomba ya plantada seguramente, y con tu C, ¿vale? Si ves el iconito de la C, mira donde lo estoy poniendo, justo aquí, ¿vale? En esta intersección del techo, ahí justo. Que donde cae es muy simple. ¿Ves esta parte de aquí, de esta palmera, que tiene así como una especie de triangulito? Vale, pues si ponemos la C ahí justo reposando sobre ese triangulito y lanzamos, va a caer justo donde queremos. Pero par 10, que se me ha olvidado lanzar las granadas y tengo que lanzarlas porque si no, no puedo defender bien el site. No pasa nada. Tenemos también unos lineups para la granada, justo esta palmera, este sitio aquí que está tan solito. Y así de sencillo lo tenemos ya puesto. Y también tenemos aquí otro pico de la palmera, que este, pues imagínate donde llega. Efectivamente, al otro lugar donde seguramente hayas plantado de forma estándar. Y ya para terminar, vámonos a ver donde en esta caja que he apoyado detrás de Juka, puedes estar apuntando a esta marquita que tienes aquí. Eleva el ratón hasta arriba, justo donde intersecciona con la caja. Y va a ser muy buen sitio de caída, justo en la parte central. A veces en la derecha, ya dependiendo de cómo lo hagamos, pero en principio esta es para cubrir la parte central. ¿Quieres cubrir la parte de la derecha? Venga, repetimos, pero un poquito hacia la derecha. Y como iba diciendo, la parte de la derecha ya está cubierta al 100%. La parte de la izquierda tiene un poquito más de truco también. Eleva el ratón un poco, pero ahora fíjate abajo a la izquierda. ¿Ves la raya de Viper de donde está su veneno? Vale. Pues ahora echa hacia la izquierda hasta que la parte interior esté tocando con la parte de la caja que sube en diagonal. Y ahora intenta interseccionar justo también con la caja, que estén estos tres puntos, estos dos puntos, tocándose. ¿Vale? Este con la caja de arriba y este aquí abajo con este de aquí de la caja. Ahí ya, simplemente lanzamos. También puedes hacerlo a ojo, pero si no lo haces a ojo, pues va mejor que mejor. Ahora sí que no pueden desactivarla, hagan lo que hagan. Es totalmente imposible. Y bueno, si todavía sigues aquí, te doy el truco máximo ya por si acaso los venenos raros de Viper. ¿De acuerdo? Miren este cactus de aquí, cerca de base. Vale. Pues aquí, apuntando aquí, subimos la mira justo para que interseccione con la parte superior de este hueco. Saltamos y tenemos aquí un buen sitio también para cubrir en la zona de planta normal por si estás en uno contra cinco y no te puedes jugar mucho. O por si acaso han plantado aquí dentro, justo en la esquinita. Y eso ha sido todo de momento, amigos. Suscríbete si quieres más contenido como este porque vengo muy fuerte con Viper últimamente. Y ya verás tú qué risas nos vamos a pegar.